La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al 23 de marzo de 2020. Con respecto a la torre de control, se realizó el colado de la loza tapa del cajón de cimentación, concluyendo con esto los trabajos de subestructura. En la terminal de pasajeros se inició con el izaje y montaje de las primeras columnas y vigas de acero estructural en las salas de abordaje. Asimismo, se continúa con el colado de los últimos dados y traves de liga del sistema de cimentación del edificio. En las redes hidráulicas, sanitarias y planta de tratamiento, se realiza el armado y cimbrado de los tanques 2 y 3 en la planta de almacenamiento de agua potable. En la terminal de combustibles y red de distribución, continúan trabajos de albañilería, instalaciones y acabados en edificios de destacamento, administrativo, enfermería y laboratorios. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se trabajó en la excavación y habilitado de acero en contratraves y losa de cimentación del edificio de estacionamiento. En la unidad habitacional militar, se continúan los trabajos de albañilería en edificios y casas, así como la conformación de terracerías para vialidades. A la fecha se han generado 15.415 empleos civiles. Faltan 728 días de construcción.